Así es Salgar, te muestro aquí, así es su gente, lo puedo decir Salgar es un gran sendero entre sus montañas Horizonte con un cielo nuevo, no es cruzado el trateado Su gente llena de ilusiones y grandiosos sueños Construye grandes tranes y asente su seno Hermosos retoños y climes plurioambientales La flora moldea los ríos de los cafetales Su gente siempre montañera se siente en su sangre Contempla la fuerza, empuje ese vicio en el arte Así es Salgar, te muestro aquí, así es mi gente, lo puedo decir Ancianos y niños unidos reflejan la historia Inocencia y sabiduría contemplan memoria Ya no es una evolución, dolores y glorias Tesoro escondido, descubre que tienes Yo vivo en su entraña, yo siento su fuerza Ven, contájate, tú eres parte de él Yo vivo en su entraña, yo siento su fuerza Ven, contájate, tú eres parte de él Jesús, salgarte, muestro aquí Y más si es mi gente, lo puedo decir Así es Salgarte, muestro aquí Así es mi gente, lo puedo decir Yo vivo en su entraña, yo siento su fuerza, me lo puedo decir Así es mi gente, lo puedo decir